Buenas noches, nos encontramos aquí en Colferia, mi nombre es Kate Bansen de la compañía GMS Green Mind Solutions, sembrando paz en Colombia. Nosotros trabajamos con una semilla que es oriunda colombiana que se llama Sacha Inchi. Acá la estrella se me partió, pero es una estrella de una enredadera y lo que hacemos es que trabajamos con agricultores de coca, agricultores de ilegales, los cuales nosotros les ayudamos a que siembren Sacha Inchi en vez de la boca de coca. También trabajamos con víctimas del conflicto para que vuelvan a sus tierras y puedan trabajar en sus tierras sembrando Sacha Inchi. Luego transformamos la Sacha Inchi a esta semilla que es muy rica. También hacemos nuestra harina y ya hemos hecho leche. Esta es una de las presentaciones que estamos vendiendo aquí en la feria y esta es la otra presentación ya de una libre. Consideramos que este proyecto es extremadamente importante acá en Colombia para ayudar a las víctimas del conflicto, para ayudar a los agricultores que dejen de sembrar coca y que trabajen en un cultivo que puede ser rentable. ¿Por qué es rentable para ellos? Porque la Sacha Inchi empieza a crecer a los 7 meses, la hoja de coca empieza a crecer a los 5. También nosotros les pagamos un precio justo que sea competitivo con la hoja de coca. Y este es un cultivo que ellos pueden empezar a recoger todos los meses. La hoja de coca usualmente lo recogen cada 3 meses. Otros cultivos como el cacao es muy difícil porque le estamos diciendo a un agricultor que se mueran de hambre por 2 años mientras el cacao empieza a crecer. La Sacha Inchi es la única que es competitiva. Es extremadamente importante para Colombia que les ayudemos a los agricultores a que hagan una transformación que sea rentable para ellos y que cambiemos la economía de una economía ilegal a una economía legal. Ya tenemos compradores que nos están pidiendo el producto en México, en los Estados Unidos, en Canadá, en Chile y consideramos que estamos empezando nuestras ventas en Alemania. Muchas gracias y esperamos que esto sea uno de los productos más importantes que cambie la economía en Colombia y que ayudemos a las víctimas del conflicto y a los agricultores ilegales. La otra cosa muy importante es que la transformación que la estamos haciendo en nuestra planta en Turbo Antioquia es hecha exclusivamente por mujeres porque consideramos que las mujeres, cabezas de familia, las mujeres necesitan empleo y eso es lo que hacemos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.